Los 5 mejores productos de juegos de estrategia, Axis Analyze en la lista. Me encanta el Monopoly tramposo. Es una versión española del popular juego de mesa en la que puedes hacer trampas sin que nadie se dé cuenta. Es súper divertido y mantiene la emoción durante toda la partida. Además, me gusta que la calidad del material es muy buena, y que tiene una gran variedad de tarjetas que te permiten realizar diferentes tipos de trampas. Definitivamente es una excelente opción para pasar un buen rato con amigos y familiares. Lo recomiendo al 100%. Compré Hidden Games Escena del Crimen, el crimen de Quintana de la Matanza, y no puedo estar más satisfecho con mi compra. Es un juego de escape muy realista que te sumerge por completo en la escena del crimen. La ambientación es increíble y te hace sentir como si fuera un auténtico detective. Además, es un juego muy divertido para jugar entre amigos o en familia, especialmente si te gustan los retos y los misterios. Lo recomiendo para aquellos mayores de 14 años que les gusten los juegos de escape o las historias de detectives. Merece la pena. He jugado al clásico Risk en varias versiones a lo largo de mi vida, pero esta versión española de Hasbro Gaming es mi favorita. La calidad del tablero y las piezas es excelente, y hace que el juego sea muy atractivo visualmente. El juego en sí es emocionante y estratégico, y puede ser muy competitivo con amigos y familiares. Es una excelente manera de pasar una tarde o noche en casa, y definitivamente lo recomendaría a cualquier persona que le guste jugar juegos de mesa y estrategia. Es un clásico por una razón. Me encantó este juego de mesa. Risk Vikings de Eleven Force es divertido y emocionante. Me encanta la temática vikinga y el hecho de poder conquistar territorios. Además, las piezas son de colores brillantes y están bien hechas. Lo único que me gustaría ver mejorado es la explicación de las reglas, ya que al principio puede resultar un poco confuso entender el objetivo del juego. Pero una vez que lo entiendes, es súper adictivo. Definitivamente recomiendo Risk Vikings de Eleven Force a cualquier amante de los juegos de mesa y de la temática vikinga. He jugado a Twilight Stragle varias veces, y puedo decir que es uno de los mejores juegos de estrategia que he probado. Me encanta cómo el juego recrea los acontecimientos de una época tan compleja como la Guerra Fría, y cómo cada jugador debe planear y tomar decisiones cuidadosas para ganar el control sobre diferentes regiones y eventos mundiales. Además, las cartas y los eventos aleatorios hacen que cada partida sea única. El juego puede ser un poco abrumador al principio, pero una vez que entiendes las reglas básicas, es sumamente divertido y emocionante. Definitivamente lo recomiendo para aquellos que buscan un juego de estrategia desafiante y temático. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.